Gloria a Dios, gracias amado Pastor José Arturo Soto, Presidente de la Obra, todos los oficiales internacionales, todo el pueblo de Dios en esta noche, que Dios le bendiga mucho. Como me antecedían algunos pastores, no quisiéramos terminar esta actividad que ha sido gloriosa, hermano. Pero realmente hemos disfrutado la presencia de Dios, el mover de Dios y también hemos disfrutado todos estos días, como Dios ha venido hablando, especialmente a los jóvenes, jóvenes y adolescentes, porque la convención era para ellos, Dios quiso que sea para ellos, porque al principio no iba a ser para ellos. Era la convención general, gloria a Dios, pero Dios cambia las cosas, hermano. Y como le dije, lo dije en Trujillo, Dios tiene un trato especial con la juventud. Dios los está preparando, capacitando para cosas mayores, para cosas grandes. Bendito sea el Señor. Y veo que los jóvenes se han comprometido, están entendiendo el mensaje de Dios, que es el relevo, ¿no? El mensaje que Dios nos está dando es el relevo, que reciban la posta. Y yo creo que ustedes lo tienen claro, están trabajando, cada uno en su trinchera, en su iglesia. Es un trabajo no de un día, es un trabajo de todos los días. Nuestros jóvenes están apoyando en diferentes áreas. Son un brazo, son un soporte en cada iglesia, son una gran bendición. Así como lo hacen también las damas, los caballeros. Cada quien tiene su lugar en la obra. Y que Dios bendiga a esas damas también valientes. Gloria a Dios. Y a esos caballeros valientes, junto con los jóvenes, inclusive los niños, hermano. Y a esos caballeros, llevamos la obra adelante. Alabado sea el Señor. También quiero agradecer a nuestro amado pastor, José Oscar Ruz, por todo, todas las atenciones, las cortesías. A ellos siempre les gusta trabajar con excelencia, porque aman a Dios con todo su corazón. Así que, en esta noche, amados hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 11, en el Antiguo Testamento. El libro de Josué, en el capítulo número 11. Y voy a leer dos versos, el verso 21 y el verso número 22. Josué, gloria a Dios, en el Antiguo Testamento, capítulo 11, verso 21 y 22. Y leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. También, en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Bron, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Padre Celestial, eterno, gran Dios. Señor, yo te doy gracias, Señor, en esta noche, por este privilegio que me das, de poder ser el portavoz de tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por estos días preciosos que nos has dado, desde Trujillo, Señor, hasta aquí, el último día en Arequipa. Y luego, Señor, tú seguirás haciendo tu obra en Guánuco, Padre Celestial. Bendice a tus siervos en Guánuco, que están trabajando esforzadamente, haciendo todos los preparativos para que el día de mañana iniciemos nuestra Convención Nacional de Jóvenes y Adolescentes también en Guánuco. Gracias, te damos por tu palabra, que tu palabra corra libremente, Señor, y sea de gran edificación en Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, en esta noche. Hoy, quiero hablar sobre el tema, la disponibilidad de enfrentar a los gigantes. Vamos a hablar en esta noche de los gigantes que se nos presentan, de los que nos habla la Palabra de Dios. En primer lugar, quiero decirles, amados hermanos y todos los que nos escuchan, que esta palabra gigante es un término que lo vamos a encontrar en el libro del Génesis, en el capítulo 6, en donde la Palabra de Dios habla de que los hijos de Dios se vincularon, se vincularon, se unieron con las hijas de los hombres y entonces, dice, que surgieron personajes de renombre, gigantes. Entonces, algunos, erradamente, equivocadamente, han interpretado y dicen de que los hijos de Dios son los ángeles y que los ángeles se unieron con las hijas de los hombres y surgieron gigantes. Eso es totalmente errado, porque Jesús mismo lo dijo. Gloria a Dios. No que los hijos de Dios, los ángeles, ni se casan, ni se dan en casamiento. Entonces, la palabra que se usa es nefilín. Y la palabra nefilín significa caer o hacer caer. Alguien que tiene la capacidad de hacer caer, o sea, que tiene fuerza. Entonces, el término gigante, siempre la Biblia va a ir en el sentido de alguien poderoso, alguien que tiene fuerza. En segundo lugar, se usa también un término en el capítulo 10, cuando se habla de Nimrod, dice, el primer poderoso en la tierra. O sea, otro gigante. Gloria a Dios. Y también, luego, se habla en tiempo de la conquista que dentro de las tierras de los cananeos, el texto que hemos leído, estaban los anaseos, que eran gigantes. Entonces, estos sí eran gigantes, físicamente eran hombres de estatura muy alta. Eran gigantes, tipo Goliath. Todos los anaseos y su descendencia, todos eran gigantes que medían aproximadamente 3 metros. Entonces, un gigante es una persona que asusta, es una persona que da miedo, que da temor. El diablo, que el Señor lo reprenda, siempre le gusta trabajar o usar a los gigantes. Y el mundo, que está inspirado por la obra del diablo y de Satanás, usa gigantes, magnifica al hombre, deifica al hombre, engrandece al hombre. Por eso han surgido los tiranos, por eso han surgido los hombres como Nimrod, que fue el hombre poderoso en la tierra, que nunca fue el plan y el propósito de Dios. Acuérdense que cuando Cristo vino a la tierra, la gente pensaba y decía, Cristo, con esa capacidad, con ese arrastre, con esa popularidad, haciendo milagros, y de la manera como Él se expresaba, y que convencía que la gente se quedaba conmovida con su mensaje, algunos decían, este es otro gigante, Él va a ser Rey. Y algunos seguían a Cristo porque veían en Cristo un proyecto político, un gigante más. Pero Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Alabados el Señor. Fíjese que Cristo le lavó los pies a su discípulo. Cristo vino y Él dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. El Señor se humilló hasta lo sumo. O sea, el Señor no vino como un gigante. No vino como el mundo entiende, o como el mundo, como el diablo crea gigantes. Y por eso es que en la psicología del mundo, y en la forma como se estructura el mundo, y como el mundo crece y se maneja, hay gigantes en el deporte, hay gigantes políticos, hay gigantes militares, hay gigantes intelectuales, que son personas que tienen mucha trascendencia, mucha ascendencia, que llegan a ser premios Nobel. Hay músicos que podemos decir, son gigantes. La gente los admira. Las personas quisieran ser como ellos, los ven como algo muy grande, inaccesible, gigantes. Y la palabra del Señor, gloria a Dios, nos enseña de que nosotros como cristianos, no debemos aspirar a ser gigantes. La iglesia tampoco debe aspirar a ser gigantes, hermano. Ni nosotros los pastores, tampoco debemos ser gigantes. Usted sabe que en las universidades, cuando se va a dar una charla, cuando se presenta un profesor, siempre se lee todo su currículum. Y se dice, ha estudiado en tal lugar, tiene un doctorado, tiene un PhD, tiene un máster, tiene una tremenda capacidad, estudió en Inglaterra, en Estados Unidos. ¿Sabe por qué hacen eso? Yo hablaba con una persona que ha sido rector en una universidad, y él me decía, eso lo hacemos porque cuando los jóvenes llegan a la universidad, cuando los jóvenes llegan totalmente inocentes, con una necesidad de capacitarse, entonces es importante que ellos vean a sus profesores como gigantes, como algo inaccesible para que lo que diga el profesor, eso es. Eso es la verdad absoluta. Y si el profesor les enseña cosas que van contra la palabra de Dios hablando nosotros como cristianos, entonces el mundo lo acepta, pero los cristianos no lo aceptamos. Bendito sea el Señor. Por eso que en algún momento hay un choque entre los gigantes del mundo y la iglesia, hermano. La iglesia no es gigante, la iglesia no tiene gigante, no tiene líderes gigantes, la iglesia no tiene un papa, la iglesia no tiene un líder principal, siempre las personas preguntan y dicen, ¿Quién es el líder principal de ustedes? ¿Quién es la cabeza de ustedes? Y Dios ha estructurado la iglesia para que la iglesia no tenga una cabeza humana, porque el que dirige la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero el mundo está estructurado para que el mundo exhiba a sus gigantes y el diablo también levanta a sus gigantes para meter miedo, para atemorizar, para asustar, porque así trabaja el diablo. El diablo trabaja intimidando, asustando a la gente, aterrorizando a la gente. Inclusive nosotros, dentro de nosotros, hemos tenido hasta pastores que luego que ya no están con nosotros, entonces salen de nosotros y ahora atacan. Y ahora dicen, el movimiento se va a venir abajo. Y viene un orate, un desequilibrado que estuvo entre nosotros un día, dijo, va a venir al movimiento misionero mundial. Era una amenaza que él profería. Va a venir un terremoto de grado 7, dice. Ese individuo. Porque cuando la gente se siente gigante, el gigante, al gigante le gusta asustar. Es como Goliath. Goliath estuvo 40 días frente a los ejércitos del pueblo de Israel, asustando, intimidando, hablaba grosería, hablaba improperio, insultaba, blasfemaba a Dios. Porque eso hacen los gigantes. Blasfeman, insultan. Sin embargo, nosotros que tenemos el porte ministerial, no insultamos. No usamos los púlpitos para ofender a nadie, para atacar a nadie, para amenazar a nadie. No nos creemos gigantes. Nosotros usamos los púlpitos para predicar la palabra de Dios. Los púlpitos se usan para edificación. Los púlpitos se usan para que la palabra de Dios como un bálsamo consuele a la gente. Para que la palabra de Dios llegue a lo profundo del corazón de las personas y rescate al borracho, al adúltero, al delincuente, al que está en problema, al brujo, a la mujer que está a punto de separarse. para que la palabra los saque de esa mala condición. Ese es el propósito por el cual nosotros usamos los púlpitos. Porque no somos gigantes, gloria a Dios. Hay un ser que es por encima de todos los gigantes, más grande que todos los gigantes y se llama nuestro Dios todopoderoso. Pero mire, quiero hacer un pequeño recuento. Cuando los gigantes aparecieron ya en tiempo, gloria a Dios, en que el pueblo de Israel había salido de Egipto, entonces se comisionó a un grupo de dos espías que ellos viajaron y se fueron como espías a la tierra prometida, a Canaán. Y entonces ahí vinieron con un reporte y dijeron en números 13.33 dice ¿qué es lo que lo que vieron? Reunieron a todo el pueblo y le dijeron sí, lo que Dios dice esa tierra a la que Dios nos va a enviar y la que Dios nos ha prometido es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra sumamente productiva porque trajeron los productos de esa tierra, pero también vinieron con un reporte negativo porque dijeron pero también vimos allí gigantes dice hijos todavía dicen hijos de Anak porque preguntaron y dijeron ¿quiénes son esos gigantes que se paseaban? Dijo raza de los gigantes y éramos nosotros fíjese el reporte que dan diez de ellos y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas diríamos nosotros en nuestro término como cucarachas delante de esos gigantes y así les parecíamos a ellos entonces los gigantes atemorizaron a una gran parte del pueblo de Dios en segundo lugar gloria a Dios también vemos como yo le he mencionado que un gigante un paladín en primer Samuel capítulo 17 el verso 4 dice salió entonces del campamento de los filiteos un paladín el cual se llamaba Goliath de Gath y tenía de altura seis codos y un palmo en el verso 11 dice oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo del gigante se turbaron y tuvieron miedo la pregunta es usted le tiene miedo a los gigantes le tenemos miedo a los gigantes la iglesia que tiene a Cristo no le tiene miedo a los gigantes pero el pueblo estaba mal no estaban buscando de Dios estaban desobedeciendo a Dios cuando uno se aleja de Dios cuando uno empieza a hacer las cosas mal hechas cuando uno se vuelve un desobediente ayer escuchábamos la palabra de Dios acerca de la obediencia cuando uno empieza el camino de la desobediencia entonces viene el miedo entonces viene el temor entonces vienen las crisis nerviosas entonces se mete a tu casa gloria a Dios el terror el pavor las crisis ¿por qué? porque Dios te suelta porque Dios ya no está contigo y si Dios ya no está contigo entonces te vuelves una persona sumamente miedosa medrosa temerosa cobarde pero si Dios está con nosotros no vamos a tener miedo hermano alabados el Señor fíjese todo el pueblo de Israel le tenían miedo a un gigante en tercer lugar había otro gigante que casi mata a David porque dicen en segundo de Samuel 21 el verso 15 y 16 dice volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó entonces Isbibedob uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva trató de matar a David entonces vemos otro gigante que atemoriza gloria a Dios que amenaza al pueblo de Dios lo que yo quiero decirle hermano que la Biblia nos enseña esto porque siempre la iglesia va a enfrentar gigantes hay gigantes de todo tipo hemos mencionado personajes de renombre estamos mencionando estos gigantes literales que eran muy grandes porque Goliat era como un tanque humano con toda esa coraza con todo lo que él tenía encima en metales la protección que tenía pero sin embargo David estaba lleno de Dios que estaba bajo la unción de Dios que era obediente a Dios no le tenía miedo David nunca le tuvo miedo a Goliat hermano más bien David se indignó y dijo quien es este incircunciso que se ha creído que ha venido a desafiar a los ejércitos del Dios viviente y él dijo yo voy a ir a pelear si nadie quiere ir yo quiero ir y yo lo voy a enfrentar fíjese que a David no le interesaba no se puso a pensar que coraza me van a dar que armamento me van a dar que espada me van a dar él solamente dijo yo quiero enfrentarlo porque él sabía que Dios estaba con él bendito sea el Señor hermano luego los gigantes han atacado a la iglesia durante todo el tiempo de la iglesia quiero decirle algunas experiencias que hemos tenido en Perú y quiero tomarme este tiempo fíjese que la red de Betel cuando nosotros empezamos con Betel el primer canal se compró una licencia que costó 20 mil dólares o sea la licencia Betel no costó 20 mil dólares al principio ya estaba perdida y nos enfrentábamos con un mundo gigante de la comunicación nosotros no sabíamos en lo que nos metíamos y en lo que Dios nos metía por eso que algo que yo rescato y veo también viendo este tema de los gigantes y como David enfrenta un gigante siendo un adolescente y como también otros hombres de Dios enfrentan gigantes enfrentan imperios gigantescos siendo adolescentes y siendo jóvenes sin experiencia Dios les permite enfrentar gigantes ¿por qué? porque la fuerza no estaba en ellos sino en Dios hermano y yo me acuerdo cuando empezamos cuando Betel empieza entonces empezamos a pedir que el ministerio nos asignara frecuencias y en algunos lugares nos dieron frecuencias pero muchas de las frecuencias las conseguíamos por concursos públicos o sea por licitaciones cuando nosotros teníamos que presentarnos a una licitación teníamos que competir con gigantes de las comunicaciones el grupo RPP el grupo Panamericano el grupo América Televisión el grupo ATV son gigantes pues porque ellos manejan cientos de millones de dólares y tienen mucho poder imagínense nosotros entrando en una licitación compitiendo con gigantes me acuerdo que en una oportunidad estábamos compitiendo por Moquegua y el pastor que estaba en Moquegua me dice me llama y me dice pastor hay una licitación para un canal en Moquegua y entonces yo le digo bueno ¿cuánto es lo que tienes? y me dice tengo 7 mil soles 7 mil soles es 1.500 dólares hermano 1.800 dólares y yo le dije estás loco le dije con eso no haces nada porque estos estás compitiendo con RPP ATV en ese tiempo ATV y Panamericana eran nuestros principales competidores y ellos por lo menos iban a dar 200 mil soles 300 mil soles tranquilamente pero ese pastor me dijo pastor yo tengo fe me dijo y yo le dije bueno si tú tienes fe gloria a Dios pero le dije y me dijo ¿cuánto es lo mínimo que yo podría ofrecer? y yo le dije bueno lo mínimo que puedes ofrecer es 80 mil o 100 mil soles porque no vas a hacer nada con 7 mil pastor yo voy a ir a la licitación con 7 mil me dijo no tengo más pastor y yo le dije bueno si es tu fe gloria a Dios lánzate ¿no? en ese tiempo nosotros íbamos a la licitación iba yo también a las licitaciones y un grupo de pastores íbamos a las licitaciones y la forma como se licitaban era en tres partes en primer lugar había un expediente jurídico para ver la persona jurídica y se tenía que pasar esa valla en segundo lugar había el expediente técnico y se tenía que pasar esa valla y en tercer lugar estaba la parte económica ¿sabe qué pasó hermano? yo no sé qué pasó pero en el expediente número uno descalificaron a la mayoría de los grandazos o sea lo descalificaron no se no armaron bien su expediente de tal manera que no lo calificaron y quedaron fuera de carrera entonces era el segundo round y quedábamos nosotros con otro grandazo también creo que era TV y cuando abren los sobres de los expedientes técnicos se habían equivocado ellos en armar su expediente técnico y lo descalificaron a ellos al final quien quedó solo Betel quedó solo con siete mil soles ganamos la licitación hermano usted no se imagina el gozo que nos daba nosotros a ver que hemos peleado con tremendos gigantes y que Dios nos había dado la victoria alabados el señor eso era maravilloso y así nos ha pasado varias veces me acuerdo cuando cuando el año 1917 o 2017 perdón hace cinco años cuando se viene ese tsunami de la ideología de género había salido una publicación en el diario El Comercio unos meses antes de cien personalidades que firmaban una página completa en el diario El Comercio apoyando esa ideología del LGTB y la ideología de género encabezado por Mario Vargas Llosa encabezado por los más grandes intelectuales del Perú los dueños de empresas periodísticas de empresas de bancos eran gigantes hermano cuando vi eso y publicado yo dije esto es un esto es un esto es un tsunami de 50 60 metros que nos va a venir arriba y nos va a arrasar bendito sea el Señor pero no solo eso contrataron a principales jefes de redacción y también locutores y líderes de opinión importantes que se sumaron a esa campaña y empezaron una campaña sistemática de sensibilización con una inversión millonaria en los medios compraron los medios de tal manera que nosotros estábamos gloria a Dios frente a una campaña gigantesca y nosotros decíamos esto lo van a aprobar porque con eso influyen en la prensa influyen en los políticos y esa ley la van a aprobar y empezaron con unos paneles todavía en donde ponían personalidades famosas artistas intelectuales políticos empresarios un hombre con un hombre abrazados una mujer con una mujer simulando que son pareja como diciendo no somos pareja pero y si somos pareja para que la gente entre comillas se sensibilice o se corrompa ¿no? y era una campaña terrible los entrevistaban los paneles en las calles terrible y entonces nosotros empezamos una contracampaña gloria a Dios pequeñísima aparentemente insignificante hermano dijimos ellos ponen a gente famosa importante nosotros vamos a poner a nuestros hermanos que están casados que tienen sus hijos que nadie los conoce pero que tienen hijos y entonces dijimos ellos decían parejas imaginarias y nosotros sacamos paneles ellos pusieron 500 paneles nosotros solo pusimos 11 paneles pero pusimos parejas reales y poníamos un hermano con su esposa y su hijo y poníamos el poder del amor que significaba de que la unión de un hombre con una mujer si da hijo pues ¿no? gloria a Dios y ahí viene el primer ataque contra nosotros los paneles homofóbicos y se nos vino a la prensa el gigante vino a atacarnos a querer desaparecernos barrenos del mapa empezaron a atacarnos por todos los medios a querer desacreditarnos hermano gloria a Dios y entonces nosotros lanzamos otra campaña porque vino el ataque y no nos quedamos nosotros con los brazos cruzados nosotros lanzamos un misil porque teníamos un misil gloria a Dios ellos tenían sus armas nosotros teníamos su misil que lo teníamos bien escondido y entonces dijimos nos están atacando con este misil o lo perdemos todo o ganamos y lanzamos el misil hermano y me acuerdo que en esa semana el primer día que pusimos ese panel me tocó ir al Nav de Las Vegas y yo no estuve acá cuando hubo esa guerra estuvo el Pastor Espejo y toda la prensa lo llamaba al Pastor Espejo ¿cuál era nuestro misil? pusimos unos paneles nuestros paneles eran solo 11 paneles que decían un texto de la Palabra de Dios que decían no te echarás con hombre como con mujer es abominación a Jehová Levítico 18-21 la Biblia pusimos esos paneles hermano y ardió Troya hermano era terrible los medios de comunicación la prensa iban le tomaban la foto a los paneles la gente iba tiraban piedras a los paneles no podían derribar porque estaba muy alto nos buscaban ¿quién es el responsable? buscaban el Pastor Espejo y el Pastor Espejo me llamaba me dice ¿me están que me llaman? mi esposa me decía todos los días se están sacando en los medios de comunicación los paneles homofóbicos nos llamaban alcaldes nos llamaban personalidades retiren los paneles nosotros decían ¿por qué vamos a retirarlos? si es un texto de la Palabra no lo vamos a retirar y mucha gente decía retiren esos paneles no lo vamos a retirar porque es la Palabra de Dios alabados el Señor muchas personas hermanos hasta pastores de otras congregaciones decían pero no caigan en provocación ¿pero qué provocación? si es la Palabra de Dios no sean cobardes la Palabra es la Palabra y le ganamos la batalla hermano ahí el panel lo pusimos seis meses no lo sacamos en seis meses ¿y sabe por qué lo sacamos? porque venía la convención y teníamos que anunciar la convención por eso sacamos los paneles pero si no no los hubiéramos sacado alabados el Señor pero Dios nos enseñó gloria a Dios a pelear contra gigantes hermano y es una gran bendición y da una gran satisfacción pelear contra gigantes porque cuando uno pelea contra gigantes gloria a Dios y Dios te respalda uno se siente feliz uno se siente hermano gloria a Dios respaldado por Dios ustedes no saben lo que es ser respaldado por Dios alabados el Señor y uno sabe que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite el diablo no nos puede atemorizar el diablo no nos puede asustar el diablo no nos puede meter miedo porque el Señor está con nosotros alabados el Señor siempre ha habido imperios Herodes era un gigante era un criminal era un asesino que mandó matar a niños gloria a Dios y otro descendiente de Herodes también mató a espada a Jacobo fíjese a el hermano de Juan y dice la palabra de Dios como el vio que a la gente a los judíos le cayó bien que matara a Jacobo porque Jacobo era de la iglesia entonces el dijo ahora voy a matar a Pedro y ahora voy a matar a otro y voy a desaparecer pero sabe lo que hizo Dios Herodes era un gigante era poderosísimo era rey gloria a Dios un día Herodes el gigante está dando un discurso y dice la palabra de Dios que en medio del discurso la gente dijo voz de Dios y no de hombre y él se engrandeció y la Biblia dice que no le dio la gloria de Dios y vino un ángel de Dios y lo hirió al gigante y cayó muerto a los cinco días murió consumido por los gusanos porque así terminan los gigantes hermano alabados el Señor gloria en nombre de Jesús hay han habido emperadores así como Nerón como diocreciano gloria a Dios que han perseguido a la iglesia y eran gigantes y ellos dijeron somos todopoderosos tenemos el control político tenemos el control militar somos gigantes somos grandes somos muy poderosos y vamos a derrotar a los cristianos vamos a desaparecerlos vamos a prohibir sus escrituras vamos a quemarlas vamos a proscribir el cristianismo le vamos a prohibir que prediquen los vamos a desterrar hicieron todo lo que hicieron los llevaron a los circos romanos para matarlos pero los gigantes no pudieron con la iglesia los gigantes nunca podrán con la iglesia hermano alabados el señor Dios siempre ha levantado hombres que mataron a los gigantes porque así como David mató gigantes también el entorno de David se volvieron matadores de gigantes o sea cuando alguien le pierde miedo a un gigante los otros también le pierden miedo a un gigante gloria a Dios y alguien enfrenta a un gigante y lo vence entonces dice si él lo venció porque yo no lo puedo vencer y la Biblia dice que los que rodeaban a David hermano gloria a Dios mataron muchos gigantes bendito sea el Señor por eso por eso Caleb pidió el monte ebrón y dijo ahí están los gigantes Caleb tenía 85 años jóvenes 85 años pidió tomar ciudades fortificadas inaccesibles difíciles de tomar en donde había gigantes porque Caleb no le tenía miedo a los gigantes y la Biblia dice que él Josué le dijo bueno toma toma Hebrón toma esos lugares y él tomó y destruyó a todos los gigantes bendito sea el Señor porque en Josué 15 el verso 13 y 14 dice más a Caleb hijo de Jefone dio su parte entre los hijos de Judá conforme al mandamiento de Jehová Josué la ciudad de Kiriath Arba padre de Anak que es Hebrón y Caleb dice echó de ahí a los tres hijos de Anak a Sesay a Imán y Talmán hijos de Anak y también gloria a Dios vemos que David en 2 Samuel 21 20 dice después hubo otra guerra en Gat donde había un hombre de gran estatura el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies 24 por todos era un gigante y también era descendiente de los gigantes este desafió a Israel y lo mató Jonatán dice hijo de Simea hermano de David estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gat estos cuatro gigantes los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos hermano alabado sea Dios hermano gloria a Dios la iglesia tiene el respaldo de Dios no hay gigante que se nos oponga no hay gigante que se levante y diga vamos a frenar a la iglesia el diablo quiso usar la pandemia cerrar los templos porque ahí estaba la obra del diablo no me digan que no porque en el Perú a las iglesias no la ponían ni siquiera en la cuarta etapa para abrir primero abrían los supermercados abrían todo tipo de negocio y a las iglesias no la mencionaban entonces no habrá del diablo decíamos nosotros como que la iglesia no es necesario no son necesarias las iglesias pero nosotros sabemos que si necesitamos congregarnos necesitamos nuestras campañas necesitamos llevar el evangelio en la pandemia ha habido mucha gente con depresión mucha gente hermano con estado de ansiedad han habido muchos problemas familiares y la iglesia era necesaria era importante salir de nuestras cuatro paredes y salir a enfrentar el gigante de la pandemia a predicar la palabra de Dios por calles y plazas y la iglesia no le tuvo miedo a ese gigante por eso cuando íbamos calle por calle visitábamos todo el Perú los hermanos se gozaban y decían la pandemia no ha detenido a la obra del movimiento misionero mundial alabados el Señor hermano la iglesia de Jesucristo los discípulos de Cristo enfrentaban a gigantes el sistema religioso judío era muy poderoso e influyente el imperio romano era muy poderoso e influyente y la religión también orientales eran poderosas también pero como es que un grupo de personas enfrentó a sistemas políticos a tremendas poblaciones influyó en tremendas poblaciones hermano como lo pudo hacer con el poder del Espíritu Santo porque cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo no hay gigante que valga con el poder del Espíritu Santo la iglesia hermano a través de milagros maravillas y prodigios la iglesia sale adelante la iglesia es victoriosa la iglesia es poderosa la iglesia es triunfante la iglesia es invencible porque nosotros no peleamos en nombre nosotros Dios es el que va delante de nosotros fíjese los discípulos dice la palabra de Dios que estaban Pedro y Juan y estaban yendo al templo la hermosa y vieron un paralítico que estaba postrado y que pedía limosna y ese paralítico les dijo dame dinero ellos dijeron no tengo dinero pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo levántate y anda y la Biblia dice que el paralítico se levantó hermano y comenzó a caminar y todo el pueblo se maravilló alabados el Señor las autoridades se maravillaron y veían al paralítico caminando por las calles y decían como pero este hombre es paralítico quien lo ha hecho caminar es el poder de Dios es Jesucristo es el Cristo que predican esos ese es gloria a Dios hermano fíjese en Hechos 17 hay un texto que a mi me maravilla porque dice en Hechos 17 6 y 7 dice la palabra de Dios dice pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando dice estos que trastornan el mundo entero también han venido acá como es posible que estos este grupo tan pequeño puede trastornar el mundo entero de hecho que si lo hacían pero como lo hacían con el poder de Dios el diablo hacía que los brujos los hechiceros el poder político trataba porque el diablo ataja el diablo dice ataja el diablo dice que no avance la iglesia frena la iglesia el diablo dice frena ese predicador que no haya campaña hermano nosotros hemos tenido una serie de batallas para realizar esta campaña acá en Guánuco se han dado batalla tras batalla recién ayer nos dieron el último permiso y ha sido batalla tras batalla estos que trastornan el mundo entero están en Arequipa ahora se van para Guánuco gloria a Dios dice a los cuales jazón ha recibido y todos estos dice contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús o sea que ellos veían que esto era ofensivo ellos veían que esto era lesivo que esto era una ofensa al César estos contravienen estos dicen no están reconociendo al César ellos dicen yo tengo otro rey claro nosotros tenemos un rey el rey de reyes y señor de señores que es nuestro señor Jesucristo alabados el señor y quiero terminar con esto amados hermanos porque siempre se van a dar gigante pero quiero hacer un pequeño recuento fíjese que en la biblia vemos a un abran que venció al gigante de la desobediencia lo que se predicaba ayer que importante la obediencia pero Dios le dice abran entregame sube y sacrificame a tu hijo esa es la obediencia hermano dame lo que tú más quieres lo que tú más amas sacrificamelo y es un la desobediencia es un gigante porque es una obra de las tinieblas porque tiene mucho poder el espíritu de desobediencia es una obra satánica que se mete en el corazón de los jóvenes se mete en el corazón de los hombres de los gobernantes de muchas personas a veces dentro de la iglesia también ese demonio trabaja el demonio de la desobediencia es un gigante hay dos cosas que ustedes tienen que saber jóvenes que es importante dentro de la vida cristiana lo primero es la obediencia porque sin obediencia no hay cristianismo y lo segundo es el servicio a Dios las dos cosas tienen que ir de la mano somos obedientes y servimos a Dios somos obedientes y servimos a Dios y siempre Dios va a probar nuestra obediencia y si Dios quiere que tú vayas a etapas superiores Dios va a probar tu obediencia por eso que Dios quería probar la obediencia de Abraham para que él sea el padre de la fe para que él tenga todo el legado todo lo que Dios le iba a dar Dios quería probar su obediencia ahora hay una cosa que es importante Dios sabía quien era Abraham y Dios sabía que Abraham era obediente pero Dios quería dejarlo esto como un testimonio para nosotros y un testimonio para el mismo Abraham usted se imagina como termina Abraham luego de que Dios le dice sacrificame a tu hijo y él está a punto de sacrificar su hijo imagínese está a punto de sacrificar su hijo está a punto con un puñal seguramente al corazón para que ahí lo sacrifique y está a punto de hacerlo y le dice Abraham detén tu mano porque ya sé que temes a Dios que lindo hermano eso es más que un 20 porque aquí en Perú la nota máxima es 20 eso es más que un 20 esa aprobación que dice ya sé que Dios te diga ya sé que me temes ya sé que eres una persona temerosa de mí ya sé que me amas gloria a Dios eso le dio fuerza a Abraham eso le dio satisfacción a Abraham para seguir y pelear otras batallas porque Abraham venció el gigante de la desobediencia gloria a Dios José venció al gigante del adulterio de la fornicación del adulterio ese gigante terrible jóvenes que viene que nos ataca que vemos que como dice el apóstol Pablo que con esta mente espiritual nosotros servimos a Dios venimos a una convención y nos llenamos de la palabra de Dios y tomamos determinaciones luego llegaremos a nuestras casas llegaremos a nuestras ciudades y luego vemos otra fuerza que se opone que va contra la ley del espíritu que es la que te tienta la que te lleva a pecar esa fuerza esa tentación la tuvo José pero José venció al gigante del pecado alabados el Señor jóvenes si no vencemos al gigante del pecado el diablo te hace trizas el diablo va a hacer de ti un títere va a hacer de ti un muñeco el diablo va a barrer el piso contigo como lo hace con muchos jóvenes y jovencitas que no logran vencer a ese gigante del pecado pero Dios nos da fuerzas para vencer a esos gigantes alabados el Señor Moisés venció al gigante de los deleites temporales del pecado porque dice la palabra de Dios que Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios antes que los deleites del pecado porque dice se sostuvo como viendo al invisible alabado sea Dios y venció eso hermano gloria a Dios los tres judíos Adrán Besad y Abednego vencieron al gigante de la idolatría y al gigante de la desobediencia a Dios ellos vencieron ellos dijeron Rey no nos vamos a postrar y si quieres mátanos pero no nos vamos a postrar alabados el Señor Job venció al gigante de la prueba de la adversidad cuando lo pierdes todo cuando te quedas sin nada cuando te enfermas y sigues adorando a Dios y sigues alabando a Dios y sigues glorificando a Dios porque el diablo que el Señor lo reprenda el diablo lo que lo que quería decirle a Dios era Job te sirve porque le das eso es un insulto hermano gloria a Dios eso es un insulto porque nosotros no servimos a Dios porque Dios nos da sino porque amamos a Dios me de o no me de Dios igual yo amo a Dios porque yo conozco a Dios y sé que Dios es un Dios maravilloso bendito sea el Señor el diablo le dice ah claro también Job te sirve porque está sano así cualquiera te sirve si tú le das toda la sanidad en todo su cuerpo pero le vino una sarda una maligna y se mantuvo obediente a Dios fiel a Dios y alabando a Dios gloria a Dios Daniel venció al gigante de la oposición hermano de la apostasía porque se le dijo no puedes orar a otro Dios sino al Dios que tenían los de Babilonia gloria a Dios y los de Medi Persia pero sin embargo Daniel se postró a orar a Dios y venció a ese gigante gloria a Dios Pablo venció al gigante de la herejía de la falsa doctrina Juan Juan el apóstol el apóstol venció al gigante de la depresión lo llevaron a Padmos lo llevaron para que se muera para que esté solo ahí un destierro es lo más triste lo más terrible que puede pasar pero Juan venció eso porque porque Dios venía y lo consolaba y Dios le dio el libro del apocalipsis hermano alabados el Señor hermano cuando el diablo viene cuando los gigantes vienen Dios está con nosotros como poderoso gigante por eso Jeremia dice por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada todo el que se levante contra ti todos esos gigantes hermano amigo ese gigante de la depresión que te tiene aplastado que te tiene desalentado desanimado ese gigante de la tristeza ese gigante que te quita las fuerzas ese gigante el Espíritu Santo de Dios lo va a destruir en esta noche el poder de Dios viene sobre tu vida y destruye toda oposición toda fuerza toda obra de las tinieblas el Señor está con nosotros amados hermanos póngase de pie y quiero orar por aquellas personas que le digan al Señor Señor dame fuerza Señor hay gigantes que se levantan hay gigantes que están queriendo destruir mi hogar mi familia hay gigantes que quieren alejarme de Dios hay gigantes que me quieren quitar la fe hay gigantes que me quieren hacer dudar hay gigantes que levanta el diablo que me quieren llevar a pecar a hacer lo malo hay fuerzas poderosas que me arrastran a la pornografía a lo malo a la mentira a la borrachera a la droga al alcohol al vicio al asalto a la fornicación a la fornicación a esos gigantes que el Señor en esta noche te da victoria dile Señor dame victoria sobre esos gigantes porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante el Señor está con nosotros y te ha traído para fortalecerte para que pierdas el miedo para que pierdas el temor para que no vivas asustado atemorizado mañana me van a meter preso me van a quitar mi casa no voy a poder pagar la luz no voy a poder pagar el agua gigantes del temor del miedo Dios te da la fe Dios te da la fortaleza Dios en esta noche te da las fuerzas para eso te ha traído Dios acá para fortalecerte para renovarte para ayudarte para sostenerte para consolarte para que no haya más miedo para que no haya más temor basta ya de miedo basta ya de temor porque el Señor es bueno el Señor está con nosotros el Señor está con su pueblo gloria a Dios dile Señor ayúdame